Que nadie caiga en provocaciones. Ayer yo llamé por teléfono también a Tania andando y dando. ¿Por qué? Porque estaba entrevistando a ella, al señor Elías... No recuerdo el apellido en este momento. Faracho. Bueno, presidente de una asociación de judíos en Venezuela. Y yo llamé al programa. Estaba trabajando ahí, anotando y firmando cosas, pero la pantalla siempre la tengo ahí. Y cambio y veo aquí, veo el otro y tal. Y entonces dije, quiero hablar con el programa, con Tania. Para saludar a través de Elías a los judíos venezolanos. Y decirle, pero ¿y por qué me tienen que echar la culpa a mí de cualquier cosa? Bueno, que atacaron la sinagoga. Eso lo condenamos y estamos investigando. Y debe haber resultados pronto en las investigaciones, porque me informaron que hay un video. A pesar de que se llevaron los videos, como que quedó uno y se ve las caras de alguna gente. Ah, ve. Pero no caigan en provocaciones, no se dejen utilizar. Incluso le dije, no te acuerdas Elías, no se acuerdan ustedes, que aquí en una ocasión le lanzaron unas granadas al consulado de España, al consulado de Colombia. Y de inmediato Chávez, ese fue Chávez que mandó al terrorismo de Chávez, el gobierno terrorista. ¿Hasta cuándo va alguna gente a caer en ese jueguito? ¿No? Ordené protección especial. Sobre todo en estos días, porque tengo informaciones que algunos sectores de estos enloquecidos y desesperados quieren generar un caos, pues. El plan de Puerto Rico, el pacto de Puerto Rico. Entonces, anoche di la orden de proteger, incrementar la protección a puntos críticos. Puntos críticos. Para garantizar la paz. Y yo, con el favor de Dios, Diosito, y el trabajo de todos, estoy seguro que Venezuela seguirá por ese camino. La paz. El desarrollo.